Música Bienvenidos a Arte en Casa, soy Gloria Botero del Emporio Pedrería Bogotá, estamos ubicados en la calle 53 1524, local 106 y nuestro teléfono es 346 3492. Para hoy traigo cómo elaborar, vamos a elaborar dos chokers, que son unas gargantillas, los materiales son. Música Bueno, vamos, es un choker, lo podemos trabajar con cualquier cordón, cuero, cordón de seda, en este caso yo traje un cuero. Lo vamos a hacer de dos, entonces vamos a cortar, por ejemplo, una aproximadamente unos 30, 40 centímetros, 35, 40, pues eso también depende pues del tamaño del cuello de la persona. Sin embargo, a los chokers siempre es bueno colocarles una cadenita para que se acondicionen a cualquier cuello. Entonces cortamos uno más largo que otro, podemos dejarlo así, acá, uno más largo, uno queda pegado bien al cuello y el otro queda más larguito. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos, con la tijera yo voy a cortar como en punta el cuero para poder pasar los balines. Entonces vamos a pasar tres balines. Tres, uno, acá pasamos los balines, haciendo como un pequeño giro para que nos pase más fácil. Tres, voy a pasar de una vez los seis balincitos que le tengo y más ahorita le colocamos el dish. Tres. El choker es una gargantilla que se está llevando mucho ahora, se están haciendo en nylon, en cueros, en cordones, dobles, triples, o sea, hasta con encajes se están elaborando. Se están haciendo muy bonitos, collares muy juveniles. Tres, mira, dos, cuatro, seis, pues. Este sería nuestro primer. El de abajo vamos a colocarlos intercalados, o sea, el diseño que ustedes le quieran colocar, balines, o si le quieren colocar piedritas también, le pueden colocar. Entonces vamos a colocar así. O aquí, el diseño que tenemos es una de por medio, una blanquita, un balín. Este es un balín número seis que estamos utilizando acá. Vamos pasando. Podemos, como les comentaba, podemos utilizar cualquier tipo de material. Pueden trabajarlo en acero o en oro golfi, o lo pueden trabajar en fantasía. Uno, pues, decide como qué calidad de material trabaja. Nosotros en el almacén los invitamos con mucho gusto. Allá tenemos gran variedad de materiales. Se pueden contactar, nos pueden visitar. Estamos dictando clases constantemente. De por si de pronto algún diseño que hayan aprendido, quieran aprender o quieran reforzar. Allá las esperamos con mucho gusto. Acá, pasamos las seis. Esto siempre, como es un poquito, no es tan grande la perforación de la esferita. Entonces, se coloca un poquito más complicado la pasada. Pero mejor que no quede tan flojo tampoco, que nos quede un poco. Miren, vamos a ver, hagámosle otra. Como una puntita acá, para que nos facilite la pasada. A ver qué pasa. Acá. Otra acá. Vemos, acá está esta, dos, acá, cuatro, seis. Listo. Bueno. Acá ya tendríamos el otro cordoncito. Entonces, vamos a colocarle las argollas a los dijes. Entonces, la forma de colocar una argolla, yo tomo dos pinzas. Porque para ayudarnos a abrir las argollas. Colocamos la argolla y las abrimos acá. Así. Colocamos el dije. Lo colocamos acá en la mitad. Acá. Con la ayuda de la pinza, cerramos nuevamente esa argolla. Acá, bien cerradita. Así. Y luego lo hacemos acá. Hacemos lo mismo en el de abajo. Vamos a colocarle una argolla. Sí, o sea, son muy sencillos, muy, muy bonitos y son muy juveniles. Ahorita las niñas de universidad, las chicas jóvenes, les gusta manejar todas estas cosas. Así que son muy sencillas y se les va a ver muy bonitas. Entonces, acá tenemos tres, tres. Bueno, suspendámosle una. Acá está. No, aquí está la otra para que nos quede pareja a ambos lados. Acá. Entonces, haría cuatro y cuatro. Entonces, acá voy a colocar este. El árbol de la vida. Acá. Acá estoy combinando dos tonos, plateados y dorados, que queda muy bonito también. Bien, mira, listo, así nos quedan dos. Como les digo, pueden utilizar cualquier dije, pueden ser piedras, pueden ser herrajes, balines. Ahorita vamos a tomar las dos puntas. Acá. Vamos a utilizar un terminal. Este se le dice terminal maleta. Ahora, emparejamos bien acá, quitemos un poquitico hasta que ya está muy, muy como la dice, un tic acá. Emparejamos acá. Tomamos el terminal, lo coloco en la mitad. Acá coloco los cordones con la pinza. Yo tomo el terminal y apresiono acá. Lo mismo vamos a hacer al otro lado. Lo tomo acá. Vamos a recortar acá un poquito. Acá. Coloco acá las dos. Mira, lo apresionamos y apretamos. Ahí está. A cada lado, yo coloco a un lado. Abro la argollita. Colocamos el broche. Cerramos. Acá. Al otro lado, colocamos la otra argolla. Mira lo sencillo que es elaborar un choker. Mira. ¿Sí vio? Hermoso. Y vamos a elaborar de una vez unos areticos muy sencillos. Cogemos las dos dijecitos, pues similares a los que tenemos ahí en el collar. Y les colocamos unas, unos... El ganchito pescador. Mira, colocamos acá. El ganchito pescador. Y cerramos. Y ya queda el collar. El aretico, perdón. Lo bonito. Hagamos el otro. Hacemos lo mismo. Abrimos la argolla. Acá. El dijecogen este. Y el ganchito pescador. ¿Listo? Mira. Súper sencillo. Bien bonito. Como les digo, muy juvenil. Ahorita se está usando mucho los chokers en el color que ustedes lo quieren hacer. Mira. Queda precioso. Acá. Listo. Vamos a colocarlo acá. Y ya les... Para explicarles otro muy... También que es muy sencillito. Este es... Vamos a tomar un metro de cuero. Cordón. Como les digo, pueden utilizar cuero o cordón. Este es muy fácil. Este es simplemente... Lo vamos a acomodar así en el cuello. Mira. Así. Acá en el centro vamos a colocar un dije. Entonces, colocamos un dijecito. Este nos lleva terminales, nos lleva brocho. Broche, por eso les digo, es muy práctico, muy fácil. Colocamos un dije. Acá. En el centro. Pasamos un balín. En este caso, cogí una pandora. Pero cogemos en cristal, un balín. Y lo pasamos al lado y lado. Cruzamos, ¿sí? Para este lado. Luego la otra la paso para el lado de allá. Cerramos. Cerramos. Nos queda en esta forma. Y acá en la puntica de los cordones, vamos a pasarle dos balines. Y así hay infinidad de diseños que ustedes pueden inventar, pueden mirar, hacer de sus propios diseños. Es como siempre les comento, es cambiar de pronto el material, la piedra, si no utilizo, pues así como balines, utilizo una piedra o le hago otro diseño diferente. Eso, la bisutería, afortunadamente se presta para mucha, la creatividad se va como despertando. Listo. Mira lo sencillo. Entonces la forma de colocárnoslo es acá. Yo llego y coloco esta parte en el cuello, acá cortico. Y a esta le doy la vuelta al cuello y nos va a quedar así. Así nos va a quedar el choque. Míralo. Entonces ya se lo gradúan. Este, esta piolita, ya la gradúan al tamaño que quieran. Ya si quieren, o sea, este bien pegadito al cuello y este queda sobre el vestuario. Y queda, mire lo sencillo. Son dos diseños muy sencillos, muy bonitos y muy fácil de elaborar. Les comento, ya pues en el almacén los esperamos para cualquier duda que tengan. Hasta otra oportunidad y muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!